Que el ser humano envía animales al espacio para comprobar si el entorno es hostil, es como cuando tú le pides a un amigo que hable de tu parte con la chica que te gusta. Hoy en hace la lista, animales que conquistaron el espacio. Despegamos con las grandes pioneras cósmicas, Moscas de la Fruta. Gracias a su facilidad para sufrir mutaciones en su ADN, en 1947 se les encomendó una misión tan peligrosa como importante, tripular un misil V-2 de bandera estadounidense para comprobar los efectos radioactivos a grandes altitudes. Enfundado en el traje aeroespacial norteamericano, en 1949 el macaco Albert II pudo completar la hazaña que le fue imposible a su predecesor, Albert I, alcanzar los 134 kilómetros de altura. Lástima que tal proeza quede ensombrecida por el fallo en el paracaídas que le costó la vida justo antes de aterrizar. De las calles de Moscú al Sputnik 2. En 1957 la perrita Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero el duro entrenamiento al que fue sometida y la certeza de que nunca volvería a la Tierra empañaron su leyenda. Si quieres saber cuál es el chimpancé más célebre de la NASA, deja que te presente a Ham, el simio que estuvo al frente de la misión Mercury Redstone 2. Su objetivo, Ham debía mover varias palancas para comprobar qué operaciones pueden hacer los humanos en plena travesía espacial. ¿Te encantan sus vídeos en YouTube? ¿Pero sabías que los gatos también conquistaron el espacio? Pues sí, y la primera fue Felicity, una menina que voló a 156 kilómetros de altura con electrodos implantados en el cerebro. Así desde la Tierra se pudieron conocer todos sus impulsos neurológicos. Ah, y lo mejor de todo, regresó viva. ¿Conoces el Arca de Noé, verdad? ¿Y qué me dirías si supieras que hubo unas cuantas pero espaciales? Pues sí, y la más importante fue la capitaneada por una tortuga de Horsfield en 1968. Junta a moscas, gusanos y otros organismos vivos, la misión Zone 5 consiguió volar hasta la Luna y darle una vuelta antes de volver a la Tierra. Sin duda, un logro digno del Antiguo Testamento. Estudiar los efectos de la ingravidez en la motricidad de los seres vivos no parece sencillo. Por eso la NASA decidió dejarlo en manos de profesionales. En 1970, dos ranas toro comandaron la misión OFO para realizar tal estudio. Que no te engañes, espectador hable. Los osos de agua son los seres vivos más resistentes de la Tierra y del cosmos. Y como la Agencia Espacial Europea lo sabía, decidió enviar en 2007 a 3.000 de estos para constatar que eran los únicos capaces de soportar las violentas condiciones del vacío espacial. ¡Increíble! Como dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para las ranas, perros, monos, gatos, moscas y reino animal en general. ¿Y tú? ¿Qué más animales astronautas conoces?